Vamos a pasar al bloque de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Quiero dar la bienvenida a Teresa Avile Crespo, nuestra embajadora C.A.N. Santa Fe, y a Hernán Raciati. Ambos van a tratar esta temática y les van a explicar, para los que no conocen la ley, de qué se trata y poder conversar con ustedes. Así que bueno, damos un fuerte aplauso, bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a C.A.C. y a todos los chicos de A.C.A. Yo soy Teresa Avile Crespo, como dijo C.A., embajadora de la Ciudad de Santa Fe y abogada. Así que vamos a explicarlo un poco. No voy a caer en el pecado capital que dijo Alfonso recién con tecnicismo. La idea es que todos entiendan. Y vamos a hacer como un diálogo con Hernán Raciati, que lo presento, él también es abogado, y le vamos a explicar un poco de lo que se trata de la ley de emprendedores, a los fines por los cuales fue sancionada, y las ventajas que tiene justamente cuando uno comienza a emprender y empieza con toda esta maraña de burocracia, trámites, etcétera, que la idea es que sea un poquito la tarea más fácil. Bueno, muchas gracias. Gracias, Teresa. Queremos no caer en el primer pecado capital, que era dejar lo bueno para el final. Por lo tanto, vamos a tratar de poner lo que más podemos en el asador ahora. Ustedes me imagino que saben que hay una ley de emprendedores. Creo que la ley de emprendedores es, nosotros lo marcamos acá, este es un PowerPoint de los que no hay que hacer, según lo que escuchábamos recién. Pero en cierta medida servía para mostrar la estructura de la ley que tiene 5 títulos, la mayoría de los títulos está vinculado o la mayoría de los capítulos está vinculado con formas de financiamiento. Pero tiene una parte que es central, en esto coincidíamos con Teresa, que es la estructura jurídica. ¿Cómo organizan ustedes el emprendimiento? Porque no tengan dudas, cada uno de ustedes es un centro de derechos y obligaciones para el derecho. Es decir, cada uno de nosotros cuando va a un kiosco, cuando toma un colectivo, cuando realiza alguna actividad, es un centro que está contrayendo derechos y asumiendo obligaciones. Ahora, lo importante es, voy a arrancar con mi startup. ¿Cómo me organizo jurídicamente? ¿Voy a hacer yo ese centro de derechos y obligaciones? ¿O voy a tener una organización jurídica? ¿El Estado me da a través de la legislación una organización jurídica apta, flexible, que me ayude a poder financiarme para esto? Teresa les da la respuesta. Bueno, yo les voy a hacer los ítems más generales de lo que fue la creación de la SAS. La SAS es un nuevo tipo jurídico dentro de la ley, complementa la ley general de sociedades. Justamente la idea es desburocratizar un poco lo que es la constitución y por eso sería como la figura estrella de la ley porque es la que más se utilizó a lo largo de que se sancionó la ley a fines del 2017. Y lo interesante que tiene es, si quieren para irme echando un poquito y que vayan tomando nota, las características de la SAS justamente es la flexibilidad normativa con la que uno se encuentra a la hora de crearla y de elegir esta figura jurídica. ¿Por qué flexibilidad? Porque básicamente lo que prima es la autonomía de la voluntad. O sea, ustedes dentro de un contrato o de un estatuto pueden decidir cómo formarla, con qué formarla, con quiénes van a ser sus socios. Y una de las cosas más importantes es la característica que tiene de la unipersonalidad, que no es menor. Y esto ayuda también al emprendedor a la hora de organizar también un poco el patrimonio. Que muchas veces lo que hace es dividir porque uno arranca, se lanza, como decía Hernán, a armar una empresa, un emprendimiento y le ofrecen X inversión o tienen ustedes unos ahorros y dije, bueno, de un día para el otro me lanzo y necesito sí o sí una estructura legal. ¿Por qué? Porque muchas veces el inversor mismo le estaría pidiendo que se ordene jurídicamente y que busque alguna estructura jurídica como para ingresar dentro de la economía formal. Nos pasa todo el tiempo, a vos te de pasar con consultoras en el estudio que muchas veces dicen, bueno, pero yo necesito ya una cuenta corriente, necesito una caja de ahorro porque mañana, pasado, la semana que viene me van a girar X cantidad de dinero y necesito que esté a nombre de la SAS y que tenga un quit y que sea yo y bueno, y todos los requisitos porque la realidad es esa y bueno, un poco debe ser lo que te pasa, Hernán. Piense en esto, ustedes necesitan un centro de derechos, decidieron no ser ustedes este centro de derechos o este centro de obligaciones, sino que decidieron crear una institución. Esta institución es una figura que es una personalidad jurídica, digamos, el legislador dice, además de existir las personas humanas como centro de derechos, va a existir una persona jurídica. Ahora, yo le tengo que dar una organización que sea rápida. ¿Cuál es la ventaja que dice Teresa? Bueno, los registros están obligados a que en 24 horas nosotros tengamos ese centro. Algunos me dirán, esto es ilógico, sí, es muy difícil, en Santa Fe no pasa, no tenemos esto en 24 horas, pero lo tenemos en una semana, probablemente, o en 10 días. Probablemente, si tenemos suerte de que podamos seguir trabajando con el trámite a distancia, que es lo que está previsto en la ley de desburocratización, digamos que todo se haga a través de trámite a distancia y no a través de papeles, probablemente se logre hacer en 24 horas como sí lo está haciendo hoy la Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, tengo este centro, lo tengo en 24 horas. La ley también dice cosas que después los seres humanos no cumplimos. La ley dice, le dice a la AFIP, en 24 horas esta sociedad, este centro de derechos, esta sociedad, esta SAS, deberá tener un quit. Después, si la AFIP nos lo da o no nos lo da, es una cuestión que ya pasa por la parte humana, pero el legislador le está diciendo, tengan esto. Tenemos esta posibilidad. Y además, cuando Teresa hablaba de flexibilidad, estaba pensando en que nosotros somos emprendedores, tenemos una idea, necesitamos plata, necesitamos ir a buscar plata. La persona que nos va a poner la plata necesita sentirse cómoda con nosotros. Para que se sienta cómoda, ¿qué le tenemos que dar? Y le tenemos que dar el gusto. Cuando el que me va a dar la plata me dice, bueno, perfecto, yo te doy la plata, pero yo cómo entro, cómo salgo, cómo me garantizo yo, por ejemplo, que vos en los cuatro años que estás pensando en desarrollar este negocio, te vas a quedar en estos cuatro años dentro de acá. Porque yo les cuento una experiencia personal. Tuve una startup donde eran dos personas que tenían una muy buena idea, vinculado con tecnología agropecuaria, y pasado un año, uno decidió que no quería seguir trabajando y que se queriera recorrer Latinoamérica en combi. Y los inversores dicen, che, pará, ¿cómo te voy a recorrer Latinoamérica en combi? Yo te di plata, vos, a cambio de esto. Es decir, vos me trajiste una idea, me convenciste, como decían recién, y ahora te quería ir a Latinoamérica en combi. Ay, bueno, sí, pero yo ya soy socio, yo les voy a poner a alguien que haga mi trabajo. No, pero yo no quiero, el inversor decía, yo no quiero a alguien que te haga tu trabajo, yo quiero que vos hagas tu trabajo. Porque vos eras el que trajo la idea y nosotros pusimos plata para vos. Entonces, acá juega esto que decía Teresa recién de la flexibilidad. Este es un modo de organización enteramente flexible, donde cada uno de nosotros podemos poner lo que queremos. Acá aparecen cláusulas que son muy importantes, y que esto sí es importante que lo tengan en cuenta, y que la misma ley nos deja incorporar, que son, por ejemplo, la cláusula de vesting. ¿Ustedes saben lo que es el vesting? Me imagino que sí. ¿No saben lo que es el vesting? Bueno, el vesting es una cláusula a través de la cual el inversor se asegura que el fundador se quede en la sociedad a determinado tiempo, y le va dando participaciones accionarias conforme los logros o conforme el tiempo que se fue quedando en la sociedad. Es decir, si Teresa y yo tenemos una idea y vamos a arrancar con esto, y los inversores nos van a poner plata, y nosotros le decimos a los inversores, miren, la verdad, Teresa y yo nos queremos quedar con el 25% de la sociedad, queremos tener una participación del 25%. Bueno, perfecto. ¿Cómo se garantizan ellos que nosotros nos merecemos ese 25%? Bueno, trabajamos un año, nos dan el 5%, trabajamos dos años, nos dan el 5%, trabajamos un año y medio más, nos dan el 5%, de esa manera nos van dando la participación acordada conforme el trabajo realizado. ¿Y de esa manera de qué nos salvamos? De la combia latinoamérica. Porque estas son las cosas que debemos evitar. Debe evitar el inversor, pero también debe evitar el emprendedor. El emprendedor quiere estar cómodo. Entonces acá nos vamos a encontrar con algo de lo que Teresa le va a hablar, que es la posibilidad de tener participaciones que otorguen determinados derechos que sean particulares. Yo soy el fundador, tengo que abrir mi sociedad, tengo que darle participación a un montón de inversores, pero sin embargo yo quiero controlarla. Entonces aparece lo que se llaman clases de acciones o clases de participaciones. Teresa se lo explica rápidamente porque nos parece, creemos los dos, que la estructura de financiamiento de un emprendimiento es lo fundamental. Porque nosotros, digamos, es decir, ustedes, los emprendedores, generalmente tienen ideas, lo que no tienen es financiamiento. Lo que necesitamos es convencer a la gente de que nuestra idea es muy buena, y eso lo explicaron muy bien recién, pero también lo que necesitamos es convencerlos de que se van a sentir cómodos con nosotros. Que todo lo que ellos estaban pensando que iban a recuperar, lo van a recuperar, porque van a tener el derecho de recuperarlo y van a tener los instrumentos legales para recuperarlo. Sí, para explicar lo de las acciones, me adelanto, me retrotraigo un poquito para atrás para que entiendan cómo está conformado el capital de la SAS. Como han escuchado, es una sociedad por acciones simplificadas, por ende está conformado por acciones que, como decía Hernán, lo podemos cuatificar directamente en el estatuto, en clases A y clase B. Pero quiero hacer una pequeña aclaración que para mí fue la bomba de la ley y de la creación de la SAS, fue el tema del objeto amplio y el capital mínimo de dos salarios mínimos vital y móvil. Porque ustedes, ¿qué pasa? Tenemos la situación que dijimos recién, van a consultarnos y nos dicen, bueno, necesitamos esto, esto y esto, y antes de tener la SAS les decíamos, bueno, pero necesitamos un capital mínimo, por lo menos 100, 150 mil pesos. No tengo ese dinero por más que se suscribe un 25%, etc. Con esto ustedes pueden constituir una sociedad por dos salarios mínimos vital y móvil, actualmente 35 mil pesos para redondearlo más o menos. Eso no es menor porque a ustedes muchas veces a cualquiera le pasa que arrancan con una idea, con su emprendimiento y después van surgiendo otras ideas porque se les da otro negocio, otra inversión, etc. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer, yo qué les digo, hagamos un objeto lo más amplio posible, que esto es la posibilidad que da la SAS, antes en las SRL o en las SA, uno qué tenía que hacer. Bueno, yo quiero hacer asesoramiento contable, como decían ya las chicas, jurídico, administrativo, etc. Íbamos al registro público y decíamos, vamos a sacar un presupuesto, porque así ellos presupuestaban el capital social que nos tenían que dar. Y bueno, para esto más o menos arrancá entre 100, 150. Si le agregás un rubro más, vamos a 200 y así sucesivamente. Como le decíamos nosotros a nuestro cliente que cada vez necesitábamos más plata para todos los que ellos querían hacer. Con esto, la ventaja que tiene justamente es que hacemos un objeto súper amplio. Por ahí son ideas que en su momento, bueno, ponelas igual. O sea, siempre y cuando hablemos de un barco de coherencia, vamos a ponerla y siempre tenemos un mínimo, un salario, un capital, perdón, de dos salarios mínimo vital y móvil que se va renovando cada vez que este se va actualizando. Bueno, entonces tenemos el capital. Para hacer referencia a lo que decía Hernán, muchas veces tenemos dos partes. Tenemos un inversor y tenemos el de la idea. Entonces, para darle prioridad o para clasificarlo y distinguirlo entre ambas inversiones o ambos aportes de cada socio, podemos decirle que la clase A la tiene el inversor y la clase B con diferentes preferencias o diferentes acciones la tiene el otro inversor, el otro socio. De esa manera los podemos distinguir y lo podemos priorizar a uno o categorizar al otro. Claro, esto es algo que termina siendo interesante. Cuando nosotros, cuando ella dice el capital se divide en acciones o en una sociedad el capital se divide en acciones, es la plata en la cual vamos a, es la participación que nosotros vamos a tener en la toma de decisión. Entonces, cuando lo divido en acciones es qué participación voy a tener yo en la toma de decisión o qué participación voy a tener yo en esta sociedad. Cuando hablo de la participación en la sociedad está la posibilidad de crear clases de participaciones o clases de acciones. Cuando hablamos de clases, hablamos de derechos. Va a haber acciones que tienen algunos derechos y otras que tienen otros. Acá así aparecen lo que llaman las acciones ordinarias, que son las comunes, pero también la ley nos permite que haya acciones de voto privilegiado y acciones preferidas. Las acciones de voto privilegiado son acciones que en este caso van a permitir que a lo mejor yo teniendo muy poca participación, yo soy el socio de la idea, el socio emprendedor y tengo muy poca participación y tengo que abrir mucha participación en muchos inversores que me van a poner mil dólares cada uno, pero yo digo, yo no le quiero dar que todas estas personas me pusieron mil dólares, cada uno tomen las decisiones en esta sociedad que es mi idea y que yo sé cómo llevar adelante. Entonces, ¿qué hago? Me quedo con un poquitito de esas acciones, pero que me otorgan mucho más votos que las que le otorgan a los inversores. Esto le llaman acciones de voto múltiple, con la ventaja de que la ley no establece una limitación de la cantidad de votos que puede tener esta acción de voto múltiple. Cuando nosotros íbamos a la estructura vieja, por eso Teresa decía, esto es muy flexible, nosotros íbamos a la estructura de la ley general de sociedades y nos ponía un límite, las acciones de voto múltiple podrán tener 5 votos por acción. Acá la ley no dice nada, con lo cual nosotros a lo mejor con muy pocas acciones, con muy poca participación dentro de la estructura de esta organización, podríamos ser los que tomamos las decisiones, más allá de la gente que nos puso la plata. Y la gente que nos puso la plata, ¿qué tiene? Va a tener preferencias patrimoniales, porque ellos lo que están buscando es plata. Van a tener preferencias patrimoniales y nos van a poder establecer limitaciones como esta que decíamos en el vesting, te voy a dar participaciones en la medida que vos trabajes, o como puede ser otra cláusula que es muy común, que es la de lock up, que es vos no podés transferir tus acciones dentro de un plazo determinado. Es decir, muchas veces el inversor, ¿qué le interesa? Que el fundador se quede hasta que esta idea esté validada o hasta que esta idea haya pasado a otros procesos de lanzamiento, digamos, a procesos de lanzamiento más amplios. Entonces, la ley nos permite, por ejemplo, establecer cláusulas que restrinjan la venta durante un plazo de hasta 10 años, pudiendo prolongarse por 10 años más. Todo esto es muy importante y tiene que ver con esto que decía Teresa recién, que es que los inversores se sientan cómodos con los dueños de la idea, con los emprendedores. ¿Por qué? Porque en todas sociedades hay conflictos. En la sociedad humana hay conflictos. En la sociedad como persona jurídica es conflicto. Hay conflicto. Ahora, ¿cuándo no hay conflicto? ¿A ustedes qué les parece? Que cuando se sienten cómodos en un lugar, ¿hay conflicto o no hay conflicto? No, no hay conflicto. Hay menos posibilidades de conflicto. Entonces, lo que la ley nos dio es una estructura jurídica para que todos nos sintamos cómodos. Para que antes de empezar a trabajar con esto, con nuestros inversores, cuando le presentamos esa idea que nos mostraron antes cómo se debía presentar, nosotros le digamos, además de tener esta idea genial, les vamos a dejar que nos digan cómo se van a sentir cómodos ustedes y entre todos juntos vamos a armar la estructura donde nosotros nos sintamos tan cómodos que difícilmente nos peleemos. Y si nos peleamos, vamos a tener una cláusula de salida donde nadie va a salir perdiendo. Estas son las ventajas de esta flexibilidad a la cual refería Teresa hace un ratito y que me parece a mí que son muy importantes. Y dentro de la flexibilidad, a mí me gustaría que también tengamos en cuenta en esto, que la ley nos permite tener, también si no queremos darle a algún talentoso todavía participación dentro de la sociedad, porque no le quiero dar participación dentro del capital, pero tengo un talento que yo lo quiero, debemos tener que estar por terminar, tenemos un talento que quiero traer, a lo mejor puedo crear lo que llaman las Phantom Shares, que a través del sistema de prestaciones accesorias, yo lo puedo hacer trabajar y darle participación en las ganancias sin hacer los socios. Esta es otra ventaja que nos da la posibilidad de que las prestaciones accesorias no sean solo por los socios, sino también sean por terceros ajenos a su carácter de socio. Me gustaría que Teresa les explique un poquito rápidamente lo que es la estructura orgánica, cómo se administra esta sociedad y la flexibilidad que hay en la administración para que podamos terminar antes de que nos echen y los aburramos. Sí, para ir cerrando, así cualquier pregunta nos hacen después. El órgano de administración, como habrán escuchado muchas veces en otro tipo de societarios, tenemos la reunión de socios, las asambleas y demás, acá es muy parecido a la SRL, en la SAS, tenemos una reunión de socios que, como les dije anteriormente, prima la autonomía de la voluntad, por ende es muy flexible, no es necesario convocarse, como habrán escuchado muchas veces, constituir asamblea, notificar previamente, etc. acá simplemente con un correo electrónico, que uno ya sepa que la otra persona lo ha recibido, en esa forma directamente queda fehacientemente notificado y se celebra una asamblea. Y no quiero dejar de recalcar el tema de la unipersonalidad, porque no es menor, porque no se daba, salvo en la SAU, que prácticamente no se puede utilizar más que nada, sobre todo para emprendedores, o sea, para capitales bajos, no es menor el tema de que una persona la pueda constituir, siempre necesitamos sí o sí un director suplente porque lo exige la ley, o sea, tenemos que necesitar sí o sí una persona para designarla como director suplente, para que esté como miembro del directorio, pero eso no quiere decir que siempre sí o sí tiene que ser socio, o sea, que el socio tiene el 100% de capital y es 100% dueño de ese emprendimiento. No sé si querés descargar algo más claro, Hernán, antes de... Una cosa que me interesa a mí, porque siempre como abogado me dan miedo los conflictos, a pesar de que los abogados estamos acostumbrados a lidiar con los conflictos, como sabemos lo que es el conflicto, lo queremos evitar, es que la ley trae un artículo que dice que los socios deberán procurar solucionar sus conflictos por un método alternativo al de la justicia. Esto me parece que es muy interesante porque no es que simplemente está diciendo que lo pueden pactar, está diciendo que deben procurar solucionarlo a través de un método alternativo al de la justicia. Con lo cual, si a mí mañana tengo un problema con un inversor y va a la justicia, yo le podría decir, pará, ¿procuraste solucionar esto previamente a través de un método alternativo? Sin duda, más allá de que esto es una cuestión de abogados, de tenerle miedo al conflicto, creo que el conflicto es pérdida de dinero, generalmente, y nosotros acá, como en una startup vamos a fracasar, vamos a arrancar, vamos a fracasar, vamos a arrancar, necesitamos una estructura jurídica que sea apta y creo que la ley de emprendedores nos la está dando. Bueno, ¿alguna pregunta? Así no los aburrimos más con tecnicismo. Bueno, se aburrieron mucho. Se aburrieron mucho, o fuimos muy claros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.